¿Qué carajos haces aquí? Estoy trabajando, pero al parecer también tú. Exacto. Así que tú, hasta un lado. Ah, estábamos planeando una visita a la oficina de tu papá. Algunas de ellas tienen armas. Tal vez puedes matar a varias antes de que te maten a ti. Pero si tu idea es probar que no hay monstruos en sabana, será difícil si las mamas parecen muertas de repente. Sabes que podría quitarte de en medio si quisiera. Sí, puede ser. Pero sin un plan, no deberías hacerlo. ¿Quién es, Apolo? Nos veremos luego. Un repartidor. Se equivocó de casa. Conclusión.